Ya me ha tocado, gracias Quieta, 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 quieta Quieta, quieta, quieta Quieta Tira un riquitinho otra vez Estas aquí con nosotros Gracias Muchas gracias La cocina está plana, ¿verdad? Tiene rato ya que tiene forma rara contina ¿Puedes dar un poquito más Meceto, aquí ¿Puedes? Que la voy a chaparra Que cabrón ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes?